¡Suscríbete! 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 Soy que prefiere realidad Pedir perdón y no permiso Que pueda no poder Mi promacia fue mi luz Crecer más año tras año Nunca es cierto en qué decir Y ante tus ojos siempre fui La causa de todos tus mares Que están aquí Despierta Con miedo estás Con el agua hacia el hueso Saberte ¿Quién fue el amor? Mujeres y niños primero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!